Hicieron que Hailey Bieber se sintiera inferior a Kendall y Kylie. Agobiaron a Jennifer López y Ben Affleck en su cita, e hicieron que Kendall Jenner perdiera la paciencia. Estos son solo algunos de los encuentros más incómodos entre las celebridades y los paparazzis. Cuando hicieron que Hailey Bieber se sintiera inferior a Kendall y Kylie. Antes de casarse con Justin, Hailey Bieber no era atractiva para los medios, por lo que fue víctima de la dureza e indiferencia de los paparazzis. Resulta que la modelo se encontraba de paseo con su amiga Kendall Jenner, cuando de pronto fueron acechadas por un grupo de fotógrafos. Hailey tuvo que aguantar que todos se fijaran solo en Kendall, y además fue mirada en menos por uno de los paparazzis, que la confundió con otra famosa. Sin duda fue un momento muy incómodo, que la dejó en desventaja frente a una celebridad tan importante como Kendall Jenner. Pero esto no fue todo. Ya que en otra ocasión, Hailey se encontraba caminando con Kylie Jenner, cuando llegaron los paparazzis, e intentaron conseguir algunas fotos. Nuevamente las cámaras ignoraron a Hailey, y toda la atención fue para la hermosa menor de las Kardashian. Incluso un fotógrafo la empujó. Cuando hicieron que Kendall Jenner perdiera la paciencia. Aunque Kanye estaba muy acostumbrada a las fotografías, no siempre es fan de las cámaras, menos durante sus momentos íntimos. Como la vez que salió a dar un tranquilo paseo en auto, y un grupo de paparazzis comenzó a seguirla, fotografiándola sin parar. Como se ve acá. Acá. Otra vez acá. Y acá. Por más que la modelo mostró su incomodidad e intentó cubrirse el rostro, la persecución duró demasiado tiempo, y su paciencia se agotó, al punto de soltar el volante y darles una buena dosis de esto. Aunque esta inesperada reacción podría haber sido material suficiente para las cámaras, los paparazzis no desistieron y siguieron tras ella. Cuando agobiaron a Jennifer López y Ben Affleck en su cita. El regreso de Ben y Fer fue tan sorprendente que era de esperarse que los paparazzis quisieran seguir todos sus pasos. El problema es que en una ocasión arruinaron por completo una cita de la pareja, pues no los dejaron tranquilos en ningún momento, e insistieron en acercarse a ellos para fotografiarlos de una forma u otra. Aunque J-Lo y Ben mostraron su incomodidad, no les quedó más remedio que escapar y esconderse dentro de un estacionamiento. Cuando arruinaron la salida familiar de Shakira. Si algo caracteriza a los paparazzis es su perseverancia para seguir a las celebridades, sin importar en qué situación estén. Bien lo sabe Shakira, quien se encontraba en una salida con sus hijos cuando comenzó a ser fotografiada insistentemente. Desde el comienzo se vio al artista bastante incómoda, pues solo intentaba pasar un momento familiar agradable. Después comenzaron a hacerle preguntas, lo cual molestó aún más a la cantante, quien les terminó pidiendo que entendieran y se fueran. Finalmente fue la cantante quien tuvo que irse, pues este incómodo episodio arruinó por completo su día familiar. Está claro que las celebridades no podrán librarse tan fácilmente de los paparazzis. ¿Y tú? ¿Recuerdas algún otro encuentro entre famosos y paparazzis? Cuéntanos en comentarios. No olvides darle like al video y suscribirte para enterarte de más. ¡Nos vemos!